Pero... Es hermosa... Este compa es un ejemplo del que Persevera alcanza. Cierto. ¿Eh? Cierto. Ch-chato. ¿Estás bien? Ah... Ah... No lo hagas. No puedes rendirte. ¡Aún no te rindas! ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso ha sido... raro. Sí, ¿qué? Oye, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues eso... eso no es bueno Perdónen la mala palabra, pero hijo de su Pink Floyd Señor, no sea tan grosero No, 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 la ver... Ah, no mames, sí es cierto Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende ¿Eh? ¿Y onda? ¿Qué? 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 ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? ¿Pero tienes razón? A ver, a ver como 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 afrontamos esto ¿Y tú que matrizca eres? No lo entiendo, I don't understand ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Uchi, no lo sé Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Ahora te jodes amigo mío Cuidado, cuidado Cuidado Uy, ahora sí que te chingaron No digas mamadas Mary Jane A nadie le importa Mucho tiempo más tarde ¿Ah sí? Exigo que me expliquen esas historias Si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, eh Es para entender más al personaje Niña que te abicen Ohhhh... Única. Te quiero. So, qué tal. Hay ese tipo. He salido un poco de bien. No sé qué es lo que se dice. ¿Se dice gracias, maldita cerda malagradecida? Si... ¿Quieres que nos acompañe? ¿Es una boda? No estoy nunca en contacto. ¡Hombre! ¡Sí y no! ¡A ver! ¡Pues sí, wey! ¡No mames! ¿Por si no había quedado claro? Ocasio que no hay, por lo menos... ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no. Eh, eh, ah... Aika. N-Nani yo? ¡Suki da! ¡Suki aってくれ! ¡Te volviste completamente loco! ¡Ah! ¡Nani yってんの yo! ¡Cono timing de watashi ga unazucu vake nai deしょ! ¡Cierto! ¡Cierto! Malかった yo, Natsukawa. ¿Imasara nani...? ¿Eh? N-Natsukawa? ¿Iki nari nani yo...? ¡Soriya! ¡Tattaimaa! Suki no... Suki no... Soriya no tzuzuki... ¿En serio quieres saber? ¡Me muero por saber! ¡Imamo de san zan meewaku kaketa kaketa kakara sa! ¡Suki matoanay te tsudaetakattan da yo! ¿Qué?! ¡Esto no es cierto! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Mentira global! ¡Es una mentira! ¡Sai-tey! Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer ¡Suscríbete al canal!